Muy buenas y bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión quería traeros el cómo poder hackear una memory card de playstation 2. De esa forma tener dos hackeadas y así una poder prestársela a un amigo o bien tener una de repuesto en caso de que nos falle la que tengamos. Esta hackeada la compré en amazon pero bueno que si tenéis un amigo que la tenga pues también podéis pedírsela y hacer este tutorial que es muy sencillo y de esa forma pues hackear una tarjeta vuestra y así tener las dos. En esta ocasión en este tutorial voy a hackear la de color rojo ¿vale? Luego si veis los detalles veréis que los acabados son algo peores en la que me mandaba amazon pero por lo demás es idéntica no tiene mucha más historia. Entonces como os estaba diciendo la hackeada la voy a clonar y convertirla la roja también en una igual que la que la negra ¿vale? Pues mucho más no os puedo contar. Simplemente que vamos a empezar ya el tutorial y espero que os sirva. Pues adelante. En este tutorial lo que vamos a necesitar es una tarjeta virgen que es la roja y una con ya el software, con el custom software ya instalado que es la negra ¿vale? Que es la que he comprado en amazon y para pasar este software de una a otra memoria necesitaremos un pendrive ¿vale? Que aquí al final lo que insertaremos es el mismo software que tiene insertada la negra. De esa forma a traspasárselo luego a la roja. Ahora simplemente nos falta irnos con el pendrive al ordenador. Una vez en el PC enchufamos el USB, no lo enchuféis al revés y nos vamos ya al monitor. Una vez en el PC vamos al USB y le damos a formatear. Lo más importante aquí es que tenemos que poner en FAT32 si no, no nos reconocerá el pendrive. Vamos a iniciar y lo formateamos. Para que veáis le he puesto usb azul, así sabéis que simplemente es el usb y no un disco duro. Ya está formateado y seguimos con el tutorial. Una vez que ya tengamos ya formateada la memoria, abrimos la raíz de la memoria. Donde está la memoria abrimos y tendremos que tener descargado el FreeMacBoot. Una vez descargado el FreeMacBoot y descomprimido, lo copiamos el array de la memoria. Y con esto ya copiado, simplemente nos queda desenchufar el pendrive y dirigirnos a donde tengamos la consola. Donde está la consola? Ahora simplemente tenemos que enchufar la memoria virgen en el slot 2, en el porto 2 de memoria. Y en el porto 1 enchufaremos la que tiene el hack. Una vez enchufada el status de memoria, nos quedaría enchufar el pendrive que teníamos copiado en su interior, el programa MCBoot. Bueno, una vez hecho esto, simplemente nos quedaría encender ya la consola. Una vez con la consola encendida, cargaríamos ya el custom firmware de la tarjeta negra. ¿Vale? Aquí nos interesaría un launcher. ¿Vale? En la tercera opción. Ahí está. Le damos y en este menú, simplemente le damos al redondo. Una vez que le hemos dado al redondo, bajamos hasta que ponga más. ¿Vale? Que es al final la opción del USB. En el USB, elegiremos el FreeBoot y aquí tenéis que darle a FMC Installer. Aquí hay un menú. ¿Vale? Pero esto no nos interesa. Con el R1 nos vamos hasta donde pone Formatear. Esta es la opción para formatear nuestra tarjeta de memoria. Es importantísimo que le deis a la ranura 2, ya que ahí es donde tenemos la roja. ¿Vale? Nunca formateis la 1. Una vez que ya termine, nos vamos ya de nuevo al menú principal con el R1. Y le damos a instalar. El R1 a 2. Y todo normal. ¿Vale? No le deis a multiregión ni nada así porque al final puede no suele funcionar muy bien. Pero bueno, yo prefiero instalarlo normal. Una vez que lo instale y lo finalice. Que esto lo pasaré un poco más rápido. Vale, pues ya ha terminado. Y le damos a aceptar. Ahora solamente nos quedaría darle a salir y colocar de la siguiente forma las memorias. Ahora la negra y la roja las intercambiamos. Quitamos el pendrive y lo encendemos. ¿Vale? Pues nada. Vamos a quitar la negra. Vamos a quitar la roja. Y la ponemos en el slot 1. Quitamos el pendrive que ya no lo necesitamos. Y ahora simplemente le queda encenderla. Y bueno, como veis funciona a la perfección. Pues nada, hasta aquí el tutorial. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Darle un like y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Suscríbete al canal!